¿Qué es el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma? ¿Qué es el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma? ¿Qué es el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma? ¿Qué es el proyecto de presupuesto de la comunidad autónoma? Bueno, sacamos el capítulo 6 y 7 que son transferencias directas, inversiones directas que pueden ejecutar el propio gobierno o transfieren a la administración. En este caso, para ejecutar la del Cabildo, pues en Lanzarote, comparativamente con la población, estamos hablando de 455 euros por persona. En Fuerteventura, que es la isla más próxima, nos sale, con lo contemplado ya digo, en el proyecto, 602 euros por persona. O por residente en aquella isla, o por ciudadano que vive en aquella isla en este momento. En Gran Caray, en Tenerife, que ahí sí se cuida mucho el gobierno de ser exquisito, 206 euros por persona. Y luego nos vamos, otra vez a La Gomera, se suba 574 euros. A La Palma, 699 euros por persona. O sea, aquí se vea claro que allí hay consejeros y hay presidentes del Parlamento que son palmeros, pues prácticamente 700 euros por persona. Y en El Hierro, que ya digo que aquí habría que contemplar medidas excepcionales, 894 euros por persona. Y luego se contempla una partida, el capítulo 6 y 7, sin nominar, aunque es verdad que ponen varios municipios y varias islas, de 282 millones de euros. Que eso suma mucho más que todo lo previsto para todas las cinco islas menores, bueno, y la graciosa, para todas las islas menores. A todas las islas menores son 210 millones, y sin embargo, sin nominar, donde el gobierno después puede destinar, una vez aprobados los presupuestos, o sea, determinados municipios, determinadas islas, hay 282 millones. Nosotros no planteamos que se quiten, porque sabemos que el articulado y enmendar ya es más complicado, porque hay que decir no solo lo que se pretende, sino de dónde se detrae, sino que de esa partida sustanciosa, sin nominar, sin especificar, de los 282 millones de euros, se hagan una serie de inversiones. Nosotros hemos puesto aquí un mínimo abierto a que se pueda incorporar cualquier otra, pero hemos puesto un mínimo porque creo que abarca lo que son servicios esenciales, y que en estas no nos pueden decir lo que nos han dicho en otros años, que no tenemos ni los permisos ni tenemos los terrenos. En este caso están los permisos, los terrenos, las autorizaciones, los proyectos y está todo. En el apartado educativo hay tres centros de infantil primaria, que son prioritarios, prioritarios porque, bueno, los que tenemos hijos en edad escolar o lo hemos tenido, y quienes conocen el ambiente ese, pues sobre todo los pequeñitos, pues deben estar adaptados en ese tránsito de la vida familiar a la vida de la escuela pública. También está el Instituto de Educación Secundaria de ARIA, que aunque sea ya en secundaria, pues bueno, es una obra que se contempló en los presupuestos del 2010, con 500.000 euros. En el 2011 se presentó la maqueta y demás, pero ahora desaparece totalmente. Sí es verdad que allí son alumnos de secundaria, y bueno, también podrían aguantarse un poquito en esta época de crisis, pero es que hay graves deficiencias estructurales, incluso con grietas en las propias paredes, ¿no? Y aquí yo creo que debería depredar de ser un poco también la seguridad, que ya digo que está todo y que estuvo contemplado en su momento hasta en el Plan Sur. La red de agua pluviales de Playa Onda, más de lo mismo, se inició el proyecto, se empezó las excavaciones, pero se dieron cuenta que más del 80% del proyecto estaba desfasado, por errores técnicos, un proyecto que elaboró el propio gobierno, hombre, lo normal es que lo corrijan y lo ejecuten, lo terminen de ejecutar, que no lo dejen ahí a medias a ver cuándo nos acordamos. Luego, demandamos también que por lo menos, intencionadamente, recongan alguna partida para la financiación que tanto hemos reclamado desde este cabildo, no solo para el tema de la escuela universitaria, los estudios de turismo, y también la parte sanitaria de lo que es, los gastos que tiene este cabildo en el hospital insular. En la parte sanitaria, porque están obligados por legislación, por legislación en este caso básica estatal, que una vez creado el Servicio Canario de Salud, tenían que haberlo asumido, y desde luego yo sé que se han hecho intentos por el cabildo, hasta ahora no han sido fructuosos, pero que habrá que seguir haciéndolo. Y desde luego, en la parte de personal de la escuela universitaria de turismo, sabemos y somos conscientes que el gobierno tampoco paga profesores o sueldos universitarios, profesores universitarios, pero sí que financia las dos universidades canarias con suculentos contratos programas, que ahí podría, incorporando un millón de euros, podría meter una cláusula para que la universidad de Las Palmas, a su vez, donde la escuela de turismo nacional está escrita, asuma el coste personal de la escuela de turismo. El Palacio del Congreso de Lanzarote, creo que va a decir que todos nos conozcamos, el desnudamiento de la carretera de Macher, que es una obra que está adjudicada, que estuvo financiación en la ley de la segunda... Sí, consejero, concluyendo. Los años, seguida Presidenta, los años anteriores, pues, que también se contemple, por lo menos, para que ir ejecutando lo que ya se adjudicó, y que es necesario también, y luego también que se podría ver el tema de los centros de salud, sobre todo el de Argana, que es un barrio periférico de la ciudad de Recife, y que, bueno, que hasta ahora se está en un consultorio medio habilitado, medio conveniado, como se estaba preparando en el Palacio de Portillo, creo que se debe de mandar ahí. Eso sería unos mínimos, pero de todas formas, la intención de la moción es esas necesidades, y las reuniones que se puedan hacer con el Presidente del Cabo de la Cabeza, con el Grupo de Gobierno, y la oposición, si quiere también, y con los responsables de los siete ayuntamientos, pues, en este trámite parlamentario, dirigirnos al Gobierno, a los grupos políticos, y sobre todo a los ocho diputados de Lanzarote, para que no digan después que no lo sabían, y bueno, que después sean capaces de ponerse de acuerdo, de gestionar a través de sus grupos, y del propio Pleno del Parlamento, para ver si se repesca y se trae algunas inversiones, o se concreta, que están bien las que están, pero de luego que hay otras que se pueden, y que son exigibles, ¿no? Y sobre todo la parte educativa y sanitaria, que muchas veces hablamos de servicios esenciales, pero que a la hora de reflejarlo en los presupuestos, no lo vemos por ningún lado. En general estamos de acuerdo, son unos mínimos, esto es muy negociable, muy ampliable, o se puede modificar, nosotros lo que estamos de acuerdo es con la idea de que hay que exigir y pedir más inversiones a la isla, sobre todo por la gran diferencia que existe con otras, y en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. Nosotros en este sentido tenemos también una moción cuyo espíritu viene a ser el mismo que la del Grupo PIL, porque lo que interesa, creo, en este caso, es que se modifique de forma sustancial las prioridades que se han establecido, o que están establecidas en el proyecto de ley de presupuestos. Nosotros en nuestra moción hacemos, aunque no estamos en el debate de la nuestra, pero sí decir que hacemos especial hincapié en los centros educativos, porque nos parece fundamental que eso sea sustancial a la hora de elaborar el presupuesto. Y, sobre todo, que aquellas partidas que no van a ser ejecutables en el año 2012, y lo sabemos, no sean consignadas, sino que se dediquen a otras partidas. Por lo tanto, esencialmente, y volviendo al apartado de que el espíritu viene a ser el mismo que tenemos en nuestra moción, nosotros plantearíamos, si procediera al Grupo PIL, pues, alguna cuestión que pudiera, de alguna manera, unificar el planteamiento de ambas mociones. Lo que se trata es, porque esto no debe ser una reivindicación o poner en conocimiento de un partido político en concreto, sino de todos los que aquí vivimos y en Lanzarote les representen las fuerzas que les representen. Yo iba a decir al principio que esto es de mínimos, pero sobre todo en aquellos servicios esenciales y todo lo que se reclame, por lo menos que tengan conocimiento. Yo sé que estamos en una época difícil, somos conscientes, pero luego todo y cada uno de los ocho diputados de Lanzarote, que son los representantes del pueblo, deben conocer al detalle lo que opina, en este caso, la institución insular, pues, abierto a los planteamientos que puede hacer el Partido Socialista para incorporar o no. La propuesta concreta es hacer un planteamiento común de las dos mociones, si es viable, si fuera viable, el Grupo PIL parece que está dispuesto, porque ya digo, el espíritu es el mismo, de trasladar nuestra inquietud por los presupuestos para que sean unos presupuestos realistas y ejecutables en la isla de Lanzarote, pues, pues no sé, cuál sería la manera en la que pudiéramos posteriormente al Pleno aunar criterios o presentar las dos y de alguna manera darles una redacción, ¿sí? ¿qué fuera? Si le parece, bueno, sí, Joaquín, te lo he hablado. Sí, vamos a ver, de esto se comentó algo en la Junta de Portavoces y parece ser que el Grupo de Gobierno también tenía que, o quería introducir, no sé, Luis, en qué se ha quedado, porque había justo incluso la posibilidad de valorar todos los aspectos y las propuestas para ver si realmente salió una propuesta unificada de la Corporación. Bien, si a ustedes les parece, yo repaso su moción al Grupo Socialista y las aportaciones al Grupo de Gobierno. Nosotros no tenemos ningún... Puedo quitarle el tiempo el secretario. No hay alguna gestión salvo en los que la moción del Grupo de Gobierno se refiere, discúpenme que en la búsqueda porque me había ido al Grupo Socialista y en la parte de las redes de aguas pluviales y en playa onda decir que esto ya está, quizás requiera de una breve explicación pero la obra está adjudicada, sufrió una modificación porque el nivel o el agresante no se ha ajustado a la norma si es un modificado sin mayor coste y en principio ese dinero está y está adjudicado no hay ningún problema más que el retraso con esta obra y por lo tanto esta apartada digamos es innecesaria el de las aguas pluviales de playa onda entonces nosotros entendemos que además de esto impuestos a pedir efectivamente es de mínimo que faltan algunas que son realmente prioritarias y no está nosotros añadiríamos que el gobierno habilite partidas ahora estamos hablando de lo de la comunidad autónoma y ahora tocará de hablar de otros para la red la red de distribución de agua de la isla el principal problema que tiene esta isla no está atendido en ninguna de las dos mociones ni del PIB ni del grupo socialista y el principal problema tiene que tener una respuesta entendemos que debe tener una respuesta también del gobierno de Canarias no solo las redes pero como mínimo las redes no estamos poniendo el 50% de las aguas en materia de residuos no recuerdo creo que la del PIB tampoco aguarda nada me parece que la del grupo socialista sí pero bueno si alguna se abunda en ella discúlpeme no pretendo pisar ninguna de las mociones sino citarlo que no está en ninguna de las dos en materia de residuos el año pasado había 500.000 euros que todavía estamos peleando para que se transfieran y este año hay 200.000 y como ustedes saben queremos sacar un concurso que requiere una inversión en torno a 20 millones de euros es verdad que el concurso será de obra financiación y demás pero cuanto más fondos públicos se consigan menos gravoso será para esta cooperación y para los alentamientos por lo tanto creemos que el residuo habría que presentar alguna enmienda que mejore sustancialmente la partida de los presupuestos que tiene la comunidad autónoma no sabemos no sabemos no sabemos qué ha pasado con el compromiso tampoco de otras instituciones pero no sabemos para la pluviales de Argana que tampoco está creo que debe presentar alguna enmienda en ese sentido el saneamiento de la graciosa una isla que está en un parque un archipiélago en el parque natural y que es urgente su intervención palacio de congreso si está en la propuesta me parece recordar del grupo de servistas nosotros creemos que la vía ciclista es un proyecto que requiere de mayor financiación ojalá salga de una partida aún innominada que dependa de un restado de infraestructuras turísticas pero proponemos también pedir mayor financiación para esa vía por supuesto los centros educativos en la moción del grupo de servistas se anuncia de un carácter genérico pues también además tenemos la suerte de contar con la viceconsejera de educación que es de Lazzarote igual muestra el gobierno alguna necesidad ella no se sienta en el consejero del gobierno pero sí que lo hace en su grupo y hay residencia de mayores de Teguise de San Bartolomé y de Pagalanca porque lo han pedido los tres alcaldes el famoso mercado de abastos que hoy no está el saneamiento del puerto de Carmen el saneamiento de Famara las partidas de Posey la parte que le corresponde al gobierno para la línea que no está las ayudas del Delta que antes decíamos un centro y más de más y agroalimentario que nos llevan prometiendo hace dos años financiado desde el ITC con un millón de euros que desconocemos que ha pasado con él y además de la mejora de la financiación que se ha dicho del hospital y del escuelo de turismo nosotros creemos que existe una realidad comparativa importante en el consorcio de Humbero y también proponemos la mejora de la financiación de la red de toxicomanía y del conservatorio por poner solo algunos de los ejemplos que entendemos faltan en esa reivindicación al gobierno de Canarias y que son todos ellos hay muchos más tengo páginas que nos han repetido algunos de los ayuntamientos pero he citado los que entiendo que son más urgentes y de entre ellos obviamente habrá que priorizar a la moción del Grupo PIL sí le sugerimos añadir el listado de todo lo que yo acabo de citar y que consta en acta y que además se le sume lo contemplado en la moción del Grupo Socialista y no citado que si les parece lo abordamos desde ya y de nuevo con un tal es verdad que en el acuerdo la moción del Grupo Socialista apartado de la disminución de la cuantía consignada para la circunvalación de Arrecife el importe igual al no ejecutable en el año 2012 yo no entiendo si lo que se quiere decir es una pregunta que le hago es que lo que se reduzca de esa partida se destina a lo que viene detrás o simplemente que se reduzca lo digo antes de avanzar si me pueden responder cuál es el espíritu de la moción sí vamos a ver es que parece ser que lo que se reduzca de esta partida como es con carácter tiene un carácter finalista por lo visto y se hace con con dinero procedentes de Europa pues no va a ser posible destinarlo a otras partidas ese concretamente pero si habrá que compensar habilitando otras partidas es decir no sé si me explico si habrá que reducir esa partida pero habrá que incrementar el presupuesto correspondiente a inversiones en Lanzarote con habilitando otras partidas evidentemente de acuerdo entendido por eso que como bien entendido que la partida no es destinable a otra cosa que no sea plan de carretera según nos han explicado yo les pediría que el primer punto digamos que lo retirasen no retirem ustedes nada entre otras cosas porque es muy complicado precisar cuánto lo no es ejecutable y a la vista de la explicación que me daba yo estaba reunido yo estaba reunido con la consejer de la ciudad no estaba reunido con el consejero de obras públicas que en las bases de ejecución de los presupuestos esa partida está vinculada a cualquier otra obra en carreteras que se pueda hacer de hecho él me decía que lo de Macher que también viene después que ya está adjudicado que va a salir de ahí de esas 27 de la circunulación y digo ah bueno pues si es así pero ya nos lo queremos un poquito más tampoco mucho porque son 3 millones de euros y también es verdad que la procedimiento de afectación se ha pasado en emergencia ordinaria en la ciudad de Manche y también le vamos a sugerir que la carretera Rieta ¿a dónde llega Sergio? está dicha mala bueno Rieta que no ha sido relacionada porque tiene deficiencias pero por qué no que se aborben algunas deficiencias también con esas partidas porque compartimos el sentido analizado de que difícilmente son ejecutables esos 27 millones de euros pues yo decía si les parece lo que es que no es literal si ustedes lo aceptan y el PIL también retirar lo de que se disminuya bueno usted no disminuya pero ejecutela y en cuanto a los centros educativos como he dicho de acuerdo mayor inversión a Sonsama ya lo había dicho antes también estamos de acuerdo lo de la nueva partida para la carretera Marcha y la boleta lo podemos mantener y que lo expliquen ellos que no es necesario sino que se va a sacar de la otra dar traslado del acuerdo al gobierno de Canarias al parlamento ya lo había dicho también en el gobierno pues claro que sí y a los parlamentarios en todo caso aunque aquí no lo dice de manera expresa entiendo que cuando dice al parlamento se está refiriendo también a los parlamentarios quizás el último apartado que lo volvimos a reunir con los portavoces parlamentarios de los diferentes grupos políticos yo no entiendo es necesario por lo siguiente con el portavoz del grupo socialista me voy a ver esta tarde precisamente para entre otras cosas esto cuando Manuel Fajardo para ver o al término de este pleno tal vez si tengo tiempo que estoy pendiente de concretar la reunión el portavoz del grupo PIR está sentado en este pleno por lo tanto en pleno conocimiento con el portavoz de coalición en Canarias ya me he reunido y desde luego que tenemos ido directo por cuestiones obvias y con el portavoz del grupo popular su presidenta en su lado me traslada que no tenga la menor duda de que tendrá puntual conocimiento de este acuerdo plenario lo digo porque significa reunión con la si es por poner una reunión más con los portavoces de los grupos lo importante es que los parlamentarios especialmente los avanzadores tengan por lo menos el conocimiento para que no lo sabíamos yo les pediría que a esto último no me aboquen porque me parece que sería innecesario y un trabajo más innecesario los portavoces de los grupos parlamentarios como acabo de decir algunos de ellos están sentados bueno no están hoy presentes no están en esta mesa y con otros me reúno hoy mismo y con otros ya lo he hecho por lo demás es verdad que todo esto que hemos hablado pues puede requerir una reunión de la junta de portavoces pero si la secretaría ha tomado nota se trataría si usted lo tiene la bien de sumar a lo que ha propuesto el PIR quitando los pluviales de San Bartolomé porque es innecesario por lo que me han explicado no sé si Sergio quiere comentar algo más en lo que ha dicho añadiendo todos los elementos que yo he propuesto las partidas perdón retirando la dimensión de la cuantía de la circulación de Arrecife y discúlpeme se me olvidaba pero me he acordado al tiempo añadiendo las propuestas que ha dado al Partido Popular que supongo que se suma a todas las ya planteadas más algunas otras ¿no? ¿Tiene la verdad gracias? Sí, bueno nos sumamos a eso y hay mucho más bueno, sí que es verdad que gracias presidente todos los partidos políticos o los grupos políticos han podido manifestar en este pleno cuál es su opinión respecto a los presupuestos generales de la comunidad autónoma y nosotros en el Partido Popular pues no lo hemos podido hacer nosotros manifestamos una expresa rotunda rechazo a los presupuestos generales de la comunidad autónoma nos adherimos fundamentalmente a la moción planteada por el Partido Independiente de Lanzarote por el Partido Socialista y por la afirmación y la ratificación de Policía Canaria pero bueno creo que sinceramente son unos presupuestos que tendríamos que tener alturas de miras alturas de miras políticas yo no me voy a cansar de pedir públicamente y en privado a todos y cada uno de los diputados de Lanzarote unidad unidad no estamos en campaña electoral no tenemos elecciones en próximo tiempo pero sí que es verdad que creo que no se puede seguir permitiendo esta discriminación en cuanto a la distribución de riquezas y de recursos públicos de la comunidad autónoma canaria siempre a favor de determinadas islas por determinados pesos políticos y desde luego siempre perjuicio de la misma y a efectos de un resumen para no extenderme mucho como bien decía el consejero del Partido Independiente de Lanzarote La Palma porque es el máximo referente en el que con muchísimas menos casi 60.000 habitantes menos de población con una infraestructura yo vuelvo a invitar a que vayan al puerto de La Palma y al aeropuerto de La Palma una infraestructura importante con unas carreteras que ya nos gustaría a nosotros desde luego con una población flotante muchísimo inferior a nosotros porque ellos reciben en un año los turistas que nosotros recibimos en un mes sin casi índices de inmigración tienen casi le faltan 2 euros 700 euros de inversión por habitante cuando Lanzarote tiene 255 euros por habitante es verdad que apenas 10 euros de incremento con respecto al ejercicio anterior pero también es verdad que nosotros en el grupo parlamentario popular concretamente quien les habla ha solicitado un estado de ejecución del presupuesto de los ejercicios anteriores y miren no solamente es que nos pintan la isla la isla que menos pinta los presupuestos de la comunidad autónoma en Lanzarote sino que además se encarga el propio gobierno de Canarias de ejecutarnos la mitad por lo tanto yo les garantizo que de los 63 millones de euros que aparece o 68 millones de euros que aparece para la isla de Lanzarote les puedo garantizar que no se va a ejecutar ni la mitad porque además en el ejercicio 2010 ya vimos como habían partidas presupuestarias como por ejemplo la de la Casa de la Cultura como van desapareciendo las pintas a efectos presupuestarios pero como van desapareciendo a medida que se va intentando que se plantee la ejecución y eso es un ejemplo que de luego hay muchísimos más por lo tanto creo que es un momento un momento de yo veo como y Fabián seguro que nos ve como los diputados de La Palma sí que saben perfectamente lo que hacen ¿verdad Fabián? y nosotros desde luego yo creo que ya es hora ya es hora de que pregonemos con el ejemplo fundamentalmente yo le pido al grupo socialista desde luego que es el que con gobierna con coalición canaria el apoyo además Manolo Fajardo Palarea es el portavoz del grupo parlamentario yo creo que debemos pregonar con el ejemplo estuvieron gobernando en el cabildo en su lugar de Lanzarote durante tres años prácticamente y reivindicaron determinadas actuaciones de manera muy contundente y muy agresiva en algún momento y yo les pido que desde luego ejecutemos lo que se ha hablado aquí en este cabildo en su lugar de Lanzarote por parte del Partido Socialista que ustedes pueden hacerlo que ustedes tienen ahora la consejería y viceconsejería de educación y desde luego nos ayuden con la escuela de turismo como bien reivindicaba Manuela de Armas cuando la presidenta de este cabildo vive con carácter bastante brevemente esas infraestructuras mínimas que necesitamos en educación y bueno yo quiero añadir fundamentalmente pues lo dicho anteriormente un ejemplo también en residuos sólidos después de plantearle la necesidad urgente de que en el ejercicio 2011 se incluyeran las partidas de residuos sólidos se incluyeron pero se incluyeron en un capítulo con el cual nunca nos lo podían transferir por lo tanto nunca estuvo ese dinero o sea seamos serios vamos a trabajar los ocho diputados por una vez extensiva de precedentes si a algunos les molesta por nuestras cosas nuestros recursos y sobre todo trabajar por nuestro pueblo por lo tanto mi máxima adhesión a esta a esta moción del partido independiente de lanzarote llamar a la unidad de los diputados de todas las fuerzas políticas y decir que cuentan con el apoyo del partido popular que mañana nosotros formalizaremos de cara a nuestro grupo parlamentario nuestras enmiendas por lo tanto decir que sí y que intentemos por todos los medios no hacer política en esto e intentar trabajar todo por el mismo objetivo que no debe ser otro que lanzarote parece que no lo sé no lo ha hecho en un tono lo ha hecho más en un tono electoral creo que no ha perdido el hilo de la campaña electoral posiblemente pero el partido socialista no es el que forma el gobierno en sí forma parte del gobierno de canarias lo forma forma parte del gobierno de canarias junto a coalición canarias y son los que han elaborado la propuesta de estos presupuestos para el año 2012 debes haber olvidado que la propuesta para el año 2011 lo elaboró el partido popular que también estaba gobernando en la no pero gobernó la policía canaria perdóname quien quitó las partidas de la policía perdón debe haber olvidado de que parte parte de de los déficits de de los presupuestos del gobierno canarias para con lanzarote bastante parte y responsabilidad ha tenido su partido históricamente y de eso nos hemos dado cuenta todos y nos damos cuenta nos hemos dado cuenta de que esté quien esté gobernando en el gobierno de canarias esté quien esté incluido el partido socialista ciertamente los presupuestos para lanzarote no se sabe por qué razón pero nunca son ni comparativamente hablando lo buenos que deberían ser con respecto a otras islas o con respecto a las necesidades que tiene la isla de lanzarote y también es cierto es que nunca se ha dado una unidad de acción con todos los parlamentarios de la isla de lanzarote para hacer fuerza durante el proceso de elaboración de estos presupuestos y esta es una de las oportunidades esta es una de las oportunidades que tenemos vamos a ver si el partido popular se va a sumar a las propuestas que está realizando tanto el PIL como coalición y el partido socialista y vamos a ver si su grupo que está en oposición en el gobierno de Canarias también va a pelear por ellas y va a pelear por ellas de verdad y no con un carácter meramente político o electoralista yo creo que es un momento de reflexión usted lo dijo es un momento de reflexión tenemos unos cuantos años antes de confrontarnos en próximas elecciones tenemos bastante tiempo de por medio y debemos reflexionar en este sentido fundamentalmente con un objetivo objetivo es si hay que elevar el nivel de las cantidades económicas que se destinan a Lanzarote en los presupuestos del gobierno de Canarias pero hay que elevarla para que a final de año como usted bien ha dicho a final de año la ejecución de las mismas sea como mínimo el 90% como mínimo el 90% y para eso tenemos que aburrarnoslo de verdad y pintarlo bien en los presupuestos y teniendo por supuesto acompañar todos los proyectos necesarios permisos y excusas que se suelen dar para que cuando llega a final de año se nos retire el dinero porque no se puede ejecutar estamos en ello el partido socialista lleva unos meses en el gobierno de Canarias y por supuesto que hará todo lo posible no lo debe al igual que la parte de gobierno que es coalición canaria aparte de su socio harán todo lo posible por mejorar pero eso indica que nosotros desde aquí tenemos que seguir presionando me gusta poner siempre las cosas en su sitio miren los consejeros de hacienda lo único que hacen es establecer los techos de ingresos y de gastos y lo que hacen los consejeros de hacienda en el camino insular de Lanzadote en el gobierno de Canarias es establecer cuánto dinero tiene una consejería luis harán no establece las políticas insulares las políticas insulares las establece el grupo de gobierno y los consejeros del área en cualquier caso luis harán lo que le dice a turismo por ejemplo es que tiene dos millones de euros luis harán no dice dónde yo tengo que invertir ese dinero mire el consejero de hacienda del gobierno de Canarias afortunadamente no lo hemos reconocido del partido popular el propio gobierno del estado es la comunidad autónoma una de las comunidades autónomas con menos déficit de todas las comunidades autónomas españolas y es único y exclusivamente y también lo ha dicho Paulino aunque fíjese usted que efectivamente es gracias a la gran labor y a la decontención del gasto que hizo José Manuel Soria cuando fue consejero de economía y hacienda pero mire yo le invito a Joaquín para hablar con propiedad a que mire usted en las ejecuciones presupuestarias de los últimos 5 años o 15 años donde tenemos el déficit inversor mire el déficit inversor no lo tenemos en turismo que si vamos a gestionar el partido popular no lo hemos tenido en agricultura que también ha sido gestionada lo hemos tenido fundamentalmente en obras públicas y para quien es el único partido que en los últimos 15 años ha gestionado obras públicas el partido popular no y ustedes tampoco gracias nosotros creemos que los presupuestos son mejorables pero no peores que los últimos ni que los penúltimos ni que probablemente algunos anteriores ahora estamos hablando del presupuesto de la comunidad autónoma ya habrá tiempo de hablar de otros presupuestos del estado los que además la consejera y vicepresidenta lo sabe no podemos esperar soluciones mágicas para esta isla pero su grupo partido ha recibido un respaldo importante de los ciudadanos de esta isla y espero que no se vean defraudados al menos con algunas de las expectativas que en ese sentido se han creado para con esta isla de Lanzarote no será fácil en un año pero quizás entraran cuatro yo creo que lo que ha apuntado el presidente las redes de aguas pluviales si ya está que lo digan ellos de todas formas la garantiza ellos están cerrando en estos días incluso antes se traían unas instrucciones de la propia consejería de economía de Hacienda cerrando el presupuesto una vez que lo cierren lo que no se ha gastado a la caja común pero bueno si está y tenemos garantizado que en cuanto solamente que el proyecto lo van a hacer chapó en el tema de las aguas pluviales de Playa Onda hay un acuerdo ¿no estaba hablando de esa? no, no estaba hablando de Playa Onda ahora está de la Gargana el acuerdo del presidente que eso estaba pero tampoco aparece entonces yo lo que por eso decía yo de añadir la Gargana pero no la Gp de Londa lo que está solventado y adjudicado es la Gp de Londa y según se ha informado el consejero eso no tiene ningún problema la Gp de Londa las Garganas son las que no sabemos de tal cuando cierran el presupuesto el consejero de Hacienda y así presume después el presidente de que no hay tanto déficit lo que no se ha gastado es la caja común entonces nos podemos encontrar con sorpresa pero bueno que no se trata de que esté de una obra adjudicada no la carretera de Macher estaba adjudicada y con financiación iba a desaparición y nos preguntamos dónde estaba el dinero anterior pero bueno no vamos a enterar en disquisiciones si es verdad que se nos había olvidado nosotros yo creo que debe estar en un escalón también prioritario el tema de Sonsalmas porque no es que pidamos que es una competencia del gobierno que debe resolverla y el gobierno tiene ahí mucho déficit con esta isla de Lanzarote sobre todo con el tema de residuos y medio ambiente también es verdad que hay un convenio aunque se incluyen todas pero que hay un convenio firmado y que deben cumplirlo que es el tema del consorcio de seguridad y emergencia no se debe reducir porque bueno si comparamos relativamente con lo que se aporta en Canaria en Tenerife y en La Palma aquí estamos muy por debajo pero lo que no se trata de hacer cada uno va a la 10 entonces se trata de que el acuerdo sea unánime que se incorporen todas las que se han aportado que los 8 diputados tengan conocimiento pero también los grupos parlamentarios porque sabemos cómo se maneja el parlamento un diputado lo mejor quiere pero después si no le da el visto bueno el portavoz del grupo parlamentario eso no llega al registro y luego también lo que pedimos nosotros de la nuestra es que tengan conocimiento los propios consejeros el propio gobierno o sea yo no entiendo todavía como por ejemplo que llegan ahí un par de meses ya han de ser la pelota que si Arrecife no desaloja que ahora se desaloja que ahora en Navidad ya se van a estar ahí lo echan el colegio de las desfilas oiga ahí está la licencia está el suelo y está todo y el resto de los colegios pero vamos que no hagamos política de esto porque si no al final que van a salir perjudicados que es lo que pretenden de otras islas va a ser la propia de Lanzarote yo creo que el grupo PIL admite que se incorporen todas las que se plantean recogen también las observaciones del PSOE pero que se le haga un seguimiento y nosotros lo vamos a hacer no solo que la redacte el secretario que sería conveniente antes de ser la certificación final o la incorporación final con la SACTA que nos reuniremos la junta de portavoces para que no haya después suspicacias o sutileces de un lado y otro y una vez redactada y remitida la certificación porque tengamos conocimiento de ello pero lo que se está demandando es que la isla de Lanzarote a pesar de lo que nos ha vendido que parece que nos han subido un poquito a 64 millones por arriba de la Palma y Fuerteventura señores los datos comparativos de la población porque me he molestado en buscarnos también y porque bueno la verdad que aquí es complicado el proyecto de presupuesto pero con gente experta se puede entender algo nosotros tenemos que dar el servicio a los ciudadanos que residen en esos territorios y desde luego en inversiones capítulo 6 y 7 455 euros para Lanzarote y desde luego para La Palma 699 euros señor consejero luego está repitiendo ese dato señor consejero que ahí es donde quiero yo decir yo le ruego es un momento una cosita cuando procura hacerlo poco le interrumpa desde por interrumpido se lo ruego decía que de luego o avance o vaya concluyendo porque está repitiendo datos muchas gracias no estoy matizando datos porque parece que nos metemos en discusión que si ahora discutimos los otros no discutimos otros estamos viendo realidad en los territorios son los que son Canarias tiene que dar servicio a la gente que vive en sus territorios insulares y lo que demandamos es que entre todo y por unanimidad incorporando lo que hay que incorporar se le siga pero este gobierno no va a hacer una certificación ni mandarla sino que después se le sigue si le haga un seguimiento a los temas en materia de residuos en términos comparativos no estamos agravados yo he visto la distribución del Pilcán en Canarias y hay islas que están en ese caso sí en términos proporcionales relativos a población o a institución por encima de distinto es que los 20 millones de euros que nos han dado no hayan escondido lo que hubieran en los últimos 15 años que nos han dado por encima de los 20 millones son пробu aim y ahí